Chocando, gritando, piso con fuerza en el suelo de aquellos lugares Rincones muy abiertos donde te decimos Que siempre te quieren volver a tener, yo quiero ser claro Por eso a la mano me intento que siempre me invento Que son mis zapatos, lo que hablo conmigo Llego, llego, mojado y cansado Así corazón a la de anda, así como quiero vivir Te traigo el mensaje de esquina, de parques que viven Pero que siempre hay libre, niña, acordándose de ti Que no, que no soy yo que te hecha de menos Que sean mis lugares, que yo te olvidé pero vuelve Que tengo al planeta, que tengo al planeta llorando por ti Que tengo al planeta llorando por ti Los lugares se matan por verte La luna se vuelve Los labios por ti Los lugares se matan por verte La luna se vuelve Los labios por ti Presidente Los lugares te vieron llegar Te vieron salir Los huevos de eso Nunca más se pudieron dormir Porque tú no pusiste querido Si te ayudó, no pusiste brillo Te vieron navegar desde lejos Te enseñaste a cruzar Los lugares Sin ti no saben caminar Ellos fueron testigos De como las hojas del viento bailan